Los Borgia, capítulo 7 El médico del Papa acudió al Vaticano para informar al sumo pontífice de la epidemia que empezaba a extenderse por la ciudad, la Peste Negra. Alejandro, atemorizado, mandó a llamar inmediatamente a su hija Lucrecia. —Ha llegado el momento de que te traslades a Pesaro con tu esposo —dijo sin más preámbulo cuando Lucrecia se presentó ante él. Lucrecia había conseguido evitar la compañía de su esposo durante todo el primer año de su matrimonio. Vivía en su propio palacio acompañado de Julia, Farnesio y Adriana, y visitaba diariamente a su padre en el Vaticano. —Pero, padre —exclamó—, se ha arrodillado ante él y se aferraba desesperadamente a sus piernas. —¿Cómo podéis pedirme que me separe de vos y de mis hermanos y de Adriana y de Julia? ¿Cómo podré vivir en ese lugar tan lejos de la ciudad que amo? —Aunque el plazo acordado para que Lucrecia viajara a Pesaro junto a su esposo acababa de vencer. En circunstancias normales, Alejandro hubiera tenido en cuenta la posibilidad de permanecer más tiempo junto a su adorada hija. Pero las nuevas sobre la epidemia cambiaban drásticamente las circunstancias. El sumo pontífice se inclinó hacia su hija. —Haré que Adriana y Julia te acompañen a Pesaro. —Le dijo—, nos escribiremos a diario para mitigar nuestra soledad, hija mía. Pero nada de lo que dijera a su padre podría consolarla. Lucrecia se levantó y miró al sumo pontífice con ojos llenos de ira. —Prefiero morir con consecuencia de la peste negra en Roma que vivir en Pesaro con Giovanni Sforza. Es un hombre insoportable. Nunca me mira prácticamente, no me habla, y cuando lo hace es para hablar sobre sí mismo o para darme alguna orden. Alejandro estrechó a Lucrecia entre sus brazos. —Intentando consolarla, ¿acaso no hemos hablado antes de eso? —Preguntó—, de los sacrificios que todos debemos hacer para preservar el bienestar de nuestra familia y el reino de Dios en la tierra. Nuestra querida Julia me ha hablado de la admiración que sientes por Santa Catalina. ¿Crees que ella se rebelaría como lo haces tú, contra los deseos del Padre Celestial? —¿Acaso no soy yo su voz en la tierra? Lucrecia retrocedió un paso y miró a su padre. —Catalina de Siena era una santa y yo no soy más que una niña —protestó—. —No se le puede pedir a una niña que se comporte como una santa. No creo que por ser la hija del Papa deba convertirme en una mártir de la iglesia. Los ojos del Papa se iluminaron. Como un hombre de una fortaleza de espíritu fuera de lo común hubiera sido capaz de resistirse a los apasionados argumentos de su hija. Y aún así se sentía halagado ante la reticencia de Lucrecia a abandonarlo. Cogió su delicada mano entre las suyas y dijo —Tu padre también debe realizar sacrificios por el Sumo Hacedor, pues no hay nadie en este mundo a quien ame más que a ti, hija mía. Lucrecia miró a su padre tímidamente y preguntó —Ni siquiera a Julia, el Papa, se santiguó. —Juro por lo más sagrado que te amo más que a nadie en este mundo. —Padre —exclamó ella al tiempo que se arrojaba en sus brazos y se sumergía en el aroma a incienso de sus vestiduras doradas— —¿Me prometisteis que me escribiréis todos los días? —¿Me prometéis que me escribiréis todos los días? —¿Y que ordenaréis mi regreso si yo no soy capaz de soportar esa separación? —Pues si no lo hacéis, la pena me acabará conmigo y nunca más volveréis a verme. —Te lo prometo, hija mía —dijo él— y ahora ordena a tus damas que dispongan todo para el viaje. Yo informaré a tu esposo de tu inmediata partida. Hacia Pésaro. Antes de salir, Lucrecia se agachó para besar el anillo de su padre. —¿Debo decírselo yo a Julia o Olvarez vos? —preguntó al incorporarse. El papa sonrió. —¿Puedes decírselo tú? —dijo con fingida gravedad. —Y ahora márchate. El quinto día de su viaje a Pésaro, la persistente lluvia terminó por empapar a Lucrecia, a Julia y a Adriana. Lucrecia se sentía decepcionada pues tenía la ilusión de presentarse en el palacio de Pésaro con su mejor aspecto. Después de todo, era la nueva duquesa con el orgullo y emoción de una niña. Esperaba disfrutar de la admiración y el afecto de quienes a partir de ahora serían sus súbditos. Viajaban a caballo por un hermoso aunque agreste camino de tierra. Para evitar ser asaltadas por los bandidos todos los días que se detenían antes de caer la noche. Pero como apenas había lugares donde hospedarse entre Roma y Pésaro, en más de una ocasión se habían visto obligadas a acampar junto al camino Don Michaloto y varios hombres armados acompañaban a la pequeña comitiva. Unas horas antes de llegar a Pésaro, la comitiva se detuvo para que Lucrecia y Julia pudieran cambiarse de ropa. Tras cinco jornadas de viaje, la frescura del joven rostro de Lucrecia y el brillo de su dorado cabello habían quedado marchitos por la lluvia y el polvo. Y el barro se acumulaba en sus zapatos. Lucrecia ordenó a su dama de compañía que le secaran el cabello con paños de algodón y le aplicaran bálsamo de limón para darle brillo. Pero mientras se espojaba de su vestido, la hija del papa Alejandro se sentía mareada de repente. —Debo haber cogido frío —dijo al tiempo que extendía un brazo para apoyarse en una de sus damas. —¿Te encuentras mal? —preguntó Adriana. Lucrecia sonrió. Sus ojos brillaban más de lo que acostumbraba. —No es nada —mintió. —Me sentirá mejor cuando lleguemos y pueda tomar algo caliente. —Pero ahora debemos apresurarnos, pues estoy segura de que nos aguardan con grandes festejos y no querría hacer esperar a nuestros leales súbditos. Encontraron a los primeros curiosos varios kilómetros antes de las murallas de la ciudad. Hombres, mujeres y niños se habían reunido a orillas del camino sujetando delgadas tablas de madera o trozos de tela sobre sus cabezas para protegerse de la lluvia. Y aún así, cantaban y aclamaban y lanzaban flores levantando a los niños para que la nueva duquesa pudiera tocarlos a su paso. Cuando finalmente alcanzaron las puertas de Pesaro, la cabeza le daba vueltas y cuando Giovanni le dio la bienvenida con una sonrisa ella apenas pudo corresponder a sus palabras antes de perder el conocimiento. Uno de los criados de su esposo la acogió antes de que cayera al suelo y lo llevó en brazos hasta el palacio. Sorprendido por su livianidad e impresionado por su belleza, la dejó suavemente sobre un lecho de plumas. Adriana y Julia pidieron que calentaran un poco de caldo para la duquesa y Giovanni salió a informar a sus súbditos de que a la joven duquesa los saludaría formalmente al día siguiente. Cuando se hubiera recuperado del cansancio provocado por el largo viaje, esa noche, Lucrecia rezó sus plegarias e intentó conciliar el sueño acostada en un lecho desconocido. Añoraba terriblemente a su padre, pero añoraba incluso más a su hermano César. El día de su partida César le había prometido que iría a visitarla a Pesaro y que, si ella necesitaba verlo fuera cual fuese la razón, enviaría a don Michelotto para que la acompañase hasta Lago de Plata, donde él se reuniría inmediatamente con ella. Ahí podrían hablar sin que nadie los oyera y podrían pasear junto a la orilla del lago, igual que lo hacían cuando eran niños, lejos de la mirada inquisitiva de su padre y de todas esas otras personas que dedicaban su vida a protegerlos. Pensar en César mitigaba el dolor de Lucrecia, cerró los ojos y se durmió imaginando los labios de su hermano sobre los suyos. Al despertar a la mañana siguiente, aunque seguía sosteniéndose débil, se obligó a sí misma a incorporarse. No quería dejar pasar un solo día más sin saludar a sus nuevos súbditos. Había dejado de llover, y los rayos del sol llenaban la estancia adóndole un aspecto cálido y acogedor. Al menos algunos de sus nuevos súbditos seguían esperando en la plaza, pues podía oírlos cantar alegres melodías al otro lado de las ventanas abiertas del palacio. Giovanni le había prometido que, a su llegada celebraría grandes festejos en su honor. Debía prepararse con la ayuda de Giulia, de Adriana y de sus damas de compañía. Eligió un vestido sencillo y elegante, de satín rosa con un corpiño de fino encaje de Venecia. En la cabeza llevaba un diadema con una diadema de oro con perlas. —¿Parezco una duquesa? —le preguntó coquetamente a Giulia al tiempo que giraba sobre sí misma. —¿Pareces una princesa? —dijo Giulia mientras la contemplaba con sus alegres ojos azules. —Un ángel —añadió Adriana. Lucrecia salió al balcón y saludó al gentío que esperaba en la plaza. El pueblo de Pesaro vittoreó a su duquesa, lanzando guirnaldas de flores en el aire. Cuando Lucrecia se agachó para recoger una guirlanda del suelo del balcón y se la colocó en la cabeza, la multitud vittoreó su gesto. La ciudad se llenó de música, de bufones, de juglares y de malabaristas, y Lucrecia se sintió feliz, rodeada de tantas atenciones. Siempre se había preguntado por qué disfrutaban tanto su padre y sus hermanos de los desfiles, por las calles de Roma. Pero ese día comprendió su dicha al ser aclamada por los ciudadanos de Pesaro. Pues al ver cómo la vittoreaban todas esas personas, Lucrecia olvidó por completo su desdicha. Puede que, después de todo, su padre tuviera razón, y ella hubiera nacido para eso. Pesaro era una ciudad hermosa rodeada de fértiles campos de olivos, situada a los pies de los majestuosos apeninos. Por un momento, mientras observaba cómo las montañas abrazaban la ciudad, Lucrecia pensó que podría ser feliz allí, aunque antes debía encontrar el modo de soportar a su esposo. Era sabido en toda Francia que, además de en la iglesia, el rey Carlos depositaba su fe en la alineación de los cuerpos celestes. De allí en su consejero de mayor confianza fuera el cirujano y astrólogo, Simón de Pavia. Sin cuyas predicciones, Carlos nunca se embarcaba en una empresa alguna. Con ocasión del nacimiento del rey Carlos, tras consultar los astros, Simón había proclamado que el joven rey estaba destinado a liderar una nueva cruzada con los infieles. La fortuna, además de los recursos de Duarte Brandao, permitió que esa importante información llegara a sus oídos. En cuanto tuvo noticias de ello, el consejero del papa corrió a los aposentos de Alejandro para comunicarle los planes del rey Carlos. El papa Alejandro estaba sentado frente a su escritorio. Firmando documentos oficiales al ver reentrar a Duarte, sonrió con agrado y ordenó a sus secretarios que abandonaran la sala. Una vez a solas con el santo padre, Duarte se inclinó para besarle el anillo. Pero Alejandro retiró la mano con un gesto de impaciencia. Puedes reservar el ceremonial para los actos públicos, amigo mío, pues, en privado, el hombre en quien más confío de cuantos me rodean no tiene necesidad de recurrir a tales gestos de respeto. Dicho lo cual, el santo padre hizo un gesto con la mano indicándole a su consejero que ocupara un asiento frente a él. Pero Duarte estaba demasiado turbado como para permanecer sentado. ¿Crees en la influencia de los astros? Preguntó Alejandro tras escuchar lo que tenía que decir su consejero. Lo que yo pueda creer no tiene importancia. ¿Su santidad? Por supuesto que la tiene. Si creo que la alineación de los astros influye en nuestras vidas, Alejandro buscó el amuleto de ámbar que siempre colgaba en su cuello y lo frotó con suavidad. Todos tenemos algún tipo de superstición, dijo sonriendo. En eso el joven Carlos no es diferente del resto de los hombres, pero veo en tu rostro que deseas decirme algo, algo más. Adelante, dime lo que estás pensando. Creo que sería conveniente ofrecerle un obsequio a Simón de Pavia antes de que tenga un lugar la invasión, dijo Duarte apenas en un susurro. ¿Sería una muestra de vuestra buena voluntad? ¿En qué sumas pensado? Preguntó Alejandro. Duarte vaciló en los instantes antes de hablar, pues conocía sobradamente la naturaleza frugal del Papa cuando se trataba de cualquier cosa que no fuera su familia o el ceremonial de la iglesia. Veinte mil ducados, dijo finalmente. Duarte. Veinte mil ducados no es un obsequio, es una fortuna, exclamó Alejandro incapaz de disimular su sorpresa. Duarte sonrió. No debemos flaquear por unas monedas de oro, tenemos que asegurarnos de que ese astrólogo realice la predicción que más nos convenga. Pues el rey de Francia confía ciegamente en él. El Papa reflexionó en silencio durante varios minutos, como siempre tiene razón amigo mío. Dijo finalmente. Hazle llegar nuestro obsequio a Simón de Pavia. Al fin y al cabo, la astrología rechaza el don del libre albedrío, por lo que, al interferir en ella, no estaremos yendo contra los designios del sumo hacedor. Tras cruzar las fronteras del reino de Francia, Duarte no tardó en llegar a su destino como una modestia cabaña aislada en un bosque, donde encontró a Simón de Pavia retozando con una voluminosa prostituta. Duarte, siempre caballeroso, le dijo a Simón de Pavia que lo esperaría afuera, pues debía transmitirle un mensaje de gran importancia. Uno minuto después, Duarte ya había hecho entrega de su soborno al astrólogo y cabalgaba de regreso a Roma. Si al menos poseyera el corazón y el alma de un santo en vez de estar dominado por los deseos carnales de un hombre. Pero por envuelto que pudiera estar Alejandro en intrigas políticas, nunca podía renunciar a determinados placeres. Julia Farnesio, su joven amante, se había ausentado varias semanas más de lo previsto para cuidar de Lucrecia, quien finalmente había caído enferma en pesar. Una vez recuperada la hija del papa, por alguna razón que Alejandro no alcanzaba a comprender, Julia había decidido visitar a Orso. Su joven esposo en el castillo de Bazanelo, y por si eso no fuera suficiente, antes iría a Capodimonte, donde vivían su madre y su hermano enfermo. Al recibir la carta de Julia, Alejandro le había prohibido visitar a su esposo, pero Julia le había escrito una segunda carta pidiéndole perdón por sus actos, pues estaba decidida a seguir adelante con sus planes, y para empeorar todavía más la situación, Adriana iba a viajar con ella a Capodimonte. Hasta que Alejandro ya no pudo contener más su ira, pues si él no podía soportar estar lejos de Julia, ¿cómo es que ella no anhelaba su compañía? El sumo pontífice gritaba a todo aquel que osaba cruzarse en su camino por las noches del anhelo de tocar a la mano de Julia. El oler el aroma de su piel, de sentir su cuerpo al suyo, le impedía conciliar el sueño. Finalmente una noche, desesperado Alejandro se arrodilló frente al altar de su capilla, y rogó a Dios que liberase de sus apetitos carnales. Cuando el cardenal Farnesio intentó razonar con él, explicándole que su hermana no tenía otra alternativa que obrar como lo había hecho, pues Orso, que al fin y al cabo era su esposo, le había ordenado que acudiera junto a él, el Papa Alejandro contestó con un sonoro. Ingracia. Durante días, caminos en rumbo de un lado para otro, enumerando una y otra vez los numerosos vicios de Julia, de su esposo y del propio cardenal Farnesio, los excolmulgaría a los tres, pagarían su traición con el infierno. Pero fue precisamente el joven Orso quien alivió la angustia del Papa, pues al tener noticias de la ira de Alejandro, temiendo perder sus privilegios, ordenó a su esposa que regresara de inmediato a Roma. Julia, por supuesto, obedeció las órdenes de su esposo. Cuando el ejército del rey Carlos atravesó los Alpes, adentrándose en la península itálica, el cardenal de la Rovere se puso al servicio del rey invasor e intentó convencerlo de las ventajas de atacar al Papa Alejandro, en vez de dirigir a sus tropas contra los turcos. Le explicó las ventajas de atacar al Papa, en vez de dirigir a sus tropas contra los turcos. Ni Milán, ni Bolonia, ni Florencia, e intentaron impedir el avance de las tropas francesas. Mientras tanto, el Papa Alejandro se preparaba para defender Roma del invasor. Había depositado el mando de sus ejércitos en Virginio Rossini, capitán general del rey Ferrante y principal valedor de Alejandro, ahora que había demostrado su buena fe pagando los tributos debidos por las tres fortalezas de las afueras de Roma. Además Alejandro sabía que Virginio contaba con más de 20.000 hombres asomando y que la fortaleza de Barassiano era prácticamente inexpugnable. Pero las semillas de la traición y la codicia pueden germinar en el corazón del más valeroso de los hombres. Duarte Brandao se presentó inesperadamente ante el Papa. Su santidad acabó de saber que Virginio Rossini se ha vendido al invasor. Debe de haber perdido la razón, dijo Alejandro al oír la noticia. Duarte, cuya compostura era legendaria, parecía consternado. No te preocupes, amigo mío. Digo finalmente, Alejandro. Solo precisamos de un cambio de estrategia. En vez de vencer al rey de Francia mediante la fuerza, debemos mostrarnos más inteligentes que él. Mucho me temo que esa no es la única noticia inquietante de la que estoy, y de la que soy portador, su santidad, dijo Duarte. Las tropas francesas han hecho prisioneras a Julia y a Diana. Ahora mismo están cautivadas en el cuartel general de la caballería francesa. La ira contrajo el semblante del Papa. El sumo pontífice guardó silencio durante varios minutos, enfrentándose a la pesadumbre y al temor que lo invadían. La derrota de Roma sería una tragedia, Duarte, pero si mi amada Julia sufrirá algún daño, no tengo palabras, dijo finalmente. Debemos hacer todo lo necesario para garantizar su inmediata liberación. Los franceses sin duda pedirán un rescate. ¿Qué condiciones estamos dispuestos a aceptar? Preguntó Duarte. Paga lo que te pidan, dijo Alejandro. Pues lo que el rey Carlos tiene en sus manos es mi corazón, toda mi vida. Los franceses no solo gozaban de fama por su valor en el campo de batalla, sino también por su cortesía. Al capturar a Julia Farnesio y a Adriana Orsini dejaron en libertad a los criados que las acompañaban y agasajaron a las dos damas con todo tipo de manjares y entretenimientos. Al tener conocimiento de lo ocurrido, el rey Carlos ordenó que se procediera a fijar el rescate de inmediato para que las prisioneras pudieran ser liberadas cuanto antes. —¿Qué rescate debemos exigir, majestad? —preguntó el general de caballería. —Tres mil ducados —dijo el rey. —Pero el papa Alejandro pagaría cincuenta veces esa suma —prontestó el general. —Estamos aquí para ganar el trono de Nápoles, general, y eso está muy por encima de cualquier rescate —le recordó el rey. Tres días después, Julia Farnesio y Adriana fueron escoltadas hasta Roma por cuatrocientos soldados del rey de Francia. Alejandro, incapaz de contener su alegría, la recibió a las puertas de la ciudad. Más tarde, en sus aposentos, daga y espada al cinco. Con una capa negra bronca de en oro y relucientes botas de cuero de Valencia, el santo padre le hizo el amor a Julia, y por primera vez desde la marcha de su amante, se sintió en paz. El papa Alejandro sabía que sin las fortalezas de Virginie Orsini, jamás podría contener el avance de los ejércitos franceses con la naturaleza previsora que lo caracterizaba, Al ser elegido, papa Alejandro sabía haber parado para una posible invasión extranjera. Así había encargado la construcción de un pasadizo secreto que uniera al Vaticano con la única fortaleza de Roma, que podía brindarle la protección necesaria y había abastecido la fortaleza con agua y alimentos suficientes, como para resistir un invierno etéreo. Un invierno eterno al invasor. Ahora se disponía a hacerlo. Bajo la atenta mirada de Duarte Brandao y de Don Michelotto, Alejandro ordenó a sus criados que reunieran sus bienes más valiosos, la tiara de oros, las joyas papales, reliquias, ropajes, cofres y tapices, y los llevaría al castillo de Sant Angelo, donde él mismo se trasladaría con su familia, incluida Vanosa, la madre de sus hijos. Demostrando gran sensatez, el cardenal Farnesio había sacado a su hermana Julia de Roma, evitando así el desasosiego del papa, pues el enfrentamiento entre la antigua y la actual amante de Alejandro podría causarle más quebraderos de cabeza de la mismísima invasión de Roma, ya que aunque Vanosa aceptaría a Julia, a quien nunca había tomado demasiado en serio Julia, sentía celos de la mujer que le había dado cuatro hijos al papa. El día de Navidad, el papa ordenó a las tropas de Nápoles, que habían acudido a Roma en su ayuda, que abandonaran la ciudad de manera inmediata. No eran suficientes hombres como para detener las tropas francesas, y Alejandro temía que su presencia convirtiera Roma en una ciudad hostil, a ojos del invasor, lo cual podría incitar a Carlos a saquear la ciudad. —Quiero que le hagas llegar un mensaje al rey Carlos —le dijo Alejandro— a Duarte. —Hazle saber que no lo acogeremos amistosamente cuando atraviese Roma en su camino hacia Nápoles. —¿Cuando atraviese Roma? —preguntó el consejero del papa frunciendo el seño. —Sólo es una forma de hablar —respondió Alejandro—, aunque no soy seguro de que el buen rey Carlos se conforme con eso, añadió sin ocultar su preocupación. Mientras la nieve cubría la ciudad con un manto gris, Alejandro y su hijo César observaron a tribulados desde la fortaleza como las tropas francesas desfilaban en ordenadas columnas por las calles de Roma. —Soldados suizos armados con lanzas de tres metros, gascones con ballestas y arcabuses, mercenarios alemanes con hachas y picas y jinetes de la temible caballería ligera recorrerían las calles de Roma, seguidos de soldados de infantería armados con espadas y masa de hierro, y de una fila tras otra de artilleros franceses con gigantescos cañones de bronce. El papa Alejandro había ordenado que se preparara todo lo necesario para recibir al rey Carlos, y había dispuesto cientos de criados para agasajar al joven monarca. Carlos correspondió a la hospitalidad del papa prohibiendo a sus tropas todo acto de pillaje bajo la pena de muerte. Mientras Carlos disfrutaba de su visita a Roma, y de la hospitalidad del papa Bella Rovere y su grupo de cardenales desidentes se disponían a convocar urgentemente un concilio ecuménico. Mientras tanto Alejandro envió a uno de sus cardenales más fieles para que lo defienda ante el rey Carlos de los cargos de simonía, de los que lo acusaban Bella Rovere, y finalmente Carlos se mostró más inclinado a creer en los argumentos del emisario del papa que a dejarse llevar por la crispación de Bella Rovere. Algunos días después, el rey de Francia envió un mensaje lacrado al papa. Alejandro respiró hondo mientras desenrollaba el pergamino. Después lello la misiva cuidadosamente. Era una petición. El rey Carlos quería entrevistarse personalmente con él. Alejandro había conseguido su objetivo, su estrategia había funcionado, y ahora existía la posibilidad de negociar ventajosamente una situación que hasta hace apenas unos días solo podía describirse como trágica. Aún así, a pesar de la cortez petición del rey, el papa sabía que debía demostrar un aire de superioridad frente al joven monarca francés, pues. Aunque no debía parecer arrogante, tampoco podía permitir que el rey Carlos advirtiese el alivio que le había producido su misiva. Alejandro lo dispuso todo para entrevistarse con Carlos en los jardines del Vaticano. Sabía que no podía llegar antes de que el rey, pues entonces parecía que lo estaba esperando. Pero tampoco podía permitir que fuese Carlos quien esperase, pues. Entonces sería el rey de Francia quien se sentiría humillado y una vez más. El santo padre hizo gala de su habilidad diplomática. Ordenó que lo trasladasen en litera desde el castillo de Saint Angelo hasta los jardines del Vaticano. Y una vez ahí, se ocultó tras unos frondosos arbustos y esperó en silencio hasta que, al ver llegar al rey Carlos, ordenó sus porteadores que lo llevasen a su encuentro. Alejandro se presentó ante el rey, Carlos, tocando con la triple corona de oro de la tiara pontificia y un magnífico crucifijo de oro y piedras preciosas en el pecho. El rey de Francia era un hombre diminuto, casi enano. Caminaba elevado sobre unas botas con grandes plataformas y en sus ropas no parecía faltar ninguno de los colores del arco iris. Un hilo de saliva le caía del labio inferior. Y así fue como rodeado de bellos rosales, el papa Alejandro procedió a negociar la salvación de Roma. El sumo fontífice y el joven monarca volvieron a reunirse el día siguiente para plasmar sobre papel los términos del acuerdo. Esta vez, el encuentro tuvo lugar en el palacio del Vaticano, pues Alejandro sabía que el lugar le concedería ciertas ventajas al fin y al cabo a ojos de Carlos se trataba de un lugar sagrado. Alejandro había insistido en que el preámbulo del acuerdo estuviera redactado de tal manera que Carlos nunca pudiera cuestionar su legítimo derecho a ocupar el solio pontificio. Empezaba diciendo que el rey de Francia siempre permanecía fiel servidor del Santo Padre y a continuación pasaban a enumerarse los términos del acuerdo según los cuales Alejandro proporcionaría libre acceso a las tropas francesas a través de los estados pontificios, dando su bendición a la conquista de Nápoles. Como garantía de lo acordado, el papa entregaría a su hijo César como rehén. Alejandro también entregaría al príncipe Dijim como rehén, pues Carlos pretendía valerse de él en su cruzada para sojuzgar la resistencia de los infieles. Eso sí, el papa conservaría los 40.000 ducados que el sultán de Turquía pagaba todos los años para que su hermano permaneciese cautivo. El mayor deseo del rey Carlos era que el Santo Padre lo declarase comandante en jefe de las cruzadas, algo a lo que Alejandro estaba dispuesto a accederse al rey de Francia. Le juraba fidelidad y lo reconocía como único y verdadero vicario de Cristo en la tierra. Finalmente ambos acordaron que así se haría. Satisfecho con el acuerdo, Carlos se inclinó ante el sumo pontífice, y como era de rigor, besó su anillo antes de jurarle lealtad. Juro obediencia a su santidad como antes de mí lo hicieron todos mis antecesores en el trono de Francia. Os reconozco, Santo Padre, como pontífice de todos los cristianos y sucesor de los apóstoles Pedro y Pablo, y pongo todos mis bienes a disposición de la Santa Iglesia de Roma. Alejandro se levantó y apoyó las manos sobre los hombros del rey Carlos. Os concederé tres favores. Dijo, tal y como exigiría la tradición, pues antes de que un vasallo jurase obediencia a un nuevo señor, tenía derecho a esa gracia. Aunque por supuesto y para evitar cualquier incidente desagradable, los favores eran negociados con anterioridad. Os pido que confirméis a mi familia en todos sus privilegios regios. Que confirméis que somos portadores de la corona por voluntad divina. Empezó diciendo Carlos, Os pido que bendigáis mi expedición a Nápoles. Y por último, os pido que invistáis cardenales a tres hombres designados por mi voluntad regía y que... Mi voluntad regía y que... Permitáis que el cardenal Zellarrovere se traslade conmigo a Francia. Una vez el sumo pontífice hubo accedido a las peticiones del rey Carlos y el monarca francés, Quisiera llamar a un hombre alto y delgado como un junco. Con el rostro alargado y los ojos melancólicos, su santidad, quisiera presentaros a Simón de Pavia, mi astrólogo personal. Debéis estarle agradecido, pues, de no ser por su lectura de los astros. No sé si hubiera rubricado este acuerdo, desoyendo los consejos del cardenal de Zellarrovere. Así fue como, aún estando todo en su contra, Alejandro consiguió negociar una paz satisfactoria para Roma. Apenas unas horas después, Alejandro mandó a llamar a César a sus aposentos para explicarle los términos del acuerdo. A pesar de la rabia que se había apoderado de él, César se inclinó ante su padre. Acatando sus deseos, sabía que su condición de cardenal y de hijo del sumo pontífice lo convertiría en el rehén más deseable. Sabía que su hermano Juan, el duque de Gandía, no podía ocupar su lugar, pues estaba a punto de convertirse en capitán general de los ejércitos pontificios. Lo que le molestaba no era tanto el peligro que iba a correr en su condición de rehén, como el hecho de convertirse en un peón sometido al capricho de quienes protagonizaban esta partida de ajedrez. Alejandro se sentó sobre el magnífico arcón con la tapa primorosamente tallada por Pinturicio, que había a los pies de su lecho. Dentro del arco guardaba lujosas copas de plata, camisolas de seda y distintos perfumes y esencias. Todo lo necesario para recibir a Julia cuando estaba pasando la noche en sus aposentos privados. Hijo mío, sabes que no puedo enviar a tu hermano mayor, Juan como rehén, ya que pronto se convertirá en capitán general de los ejércitos pontificios. Debes ir tú. Dijo consciente del enojo de César. Anímate, no estarás solo. The gym irá contigo. Además, Nápoles es una ciudad llena de atractivos para un joven de tu condición. El Santo Padre guardó silencio durante unos instantes. Sé que no aprecia demasiado a tu hermano Juan. Dijo el Papa de repente, con una sonrisa comprensiva que invitaba a César a abrirle su corazón. Pero César conocía sobradamente los trucos de su padre. Sabía que éste acostumbraba a ocultar las cuestiones que más le preocupaba bajo una máscara de aparente jovialidad. César tenía secretos mucho más oscuros que la antipatía que sentía por Juan. Aunque no puedo negar que, de no ser por mi hermano, sería mi enemigo. Dijo con una gran carcajada. Alejandro frunció el ceño con enojo. Sabía que César le ocultaba algo importante. No vuelvas a decir eso jamás. Exclamó el Santo Padre. Los Borgia ya tenemos demasiados enemigos como para permitirnos el lujo de enfrentarnos entre nosotros. Guardó silencio durante unos segundos intentando contener su ira. Después se levantó y abrazó a César. Sé que preferirías ser soldado que sacerdote. Dijo con suavidad. Pero debes creerme cuando te digo que juegas un papel mucho más importante en mis planes que tu hermano Juan. Y sabes de sobra cuanto quiero a tu hermano. Y a mi muerte todo se derrumbaría si tú no estuvieras preparado para ocupar el soleo pontificio. Porque tú eres el único de mis hijos capaz de tal empresa. Solo tú tienes la inteligencia, el valor y la tenacidad que se necesita para ser papa. Además, ha habido más de un papa guerrero en la historia de la iglesia. Tú bien podrías ser el próximo. Soy demasiado joven. Dijo César sin ocultar su impaciencia. Para eso tendráis que vivir con otros veinte años. ¿Y acaso lo dudas? Preguntó Alejandro empujando cariñosamente a César con una mano. Después le dedicó una de esas toscas sonrisas con las que solo obsequiaba a sus seres más queridos. ¿Acaso conoces a alguien que disfrute más que yo de un banquete? Preguntó con su profunda voz de... Baritono. ¿Conoces a alguien que pueda superarme en una cacería? ¿A alguien que sepa amar con mayor pasión a una mujer? No quiero ni pensar en la cantidad de hijos bastardos que tendría si la ley canónica no impusiera el celibato a los sacerdotes. Sí. Viviré otros veinte años y tú serás el próximo papa. Preferiría dedicar mi vida a la guerra que a la oración, insistió César. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Formo parte de mi naturaleza. Pero no debes dudar de mi amor por ti, eres mi hijo mayor, mi mayor esperanza. Algún día tú, y no el rey Carlos, serás quien liberará Jerusalén, concluyó el sumo pontífice con sincera emoción. El arma más poderosa que poseía Alejandro era la capacidad que tenía para imbuir de una sensación de dicha a aquellos a quienes dedicaba su atención para hacer que cada persona se sintiera como si su bienestar fuese la única preocupación del Santo Padre. Hasta el punto era capaz de transmitir esa sensación que los hombres que rodeaban a Alejandro a menudo depositaban más esperanzas que el papa, en el papa que en sí mismos. Igual, daba que si se trataba de un rey que de su hijo o de uno de sus súbditos, pues, mientras Alejandro fuera el sumo pontífice, no había nadie que no estuviera sometido a su autoridad. Las palabras del Santo Padre sumieron a César en una especie de encantamiento. Hasta que la mención de una nueva cruzada rompió el hechizo. Los papas y los reyes siempre se habían valido de las cruzadas para robarle el dinero a sus súbditos. Las cruzadas tan solo eran otra posible fuente de ingresos para los poderosos, y además una fuente de ingresos que pertenecía al pasado. El Islam se había vuelto demasiado poderoso. Incluso amenazaba las fronteras de la propia Europa. Los ejércitos turcos amenazaban con invadir Hungría. Y hasta la poderosa Venecia veía amenazadas sus rutas comerciales. De hecho, no era descabellado pensar que los turcos pudieran llegar algún día hasta la propia Basílica de San Marcos. Sin duda, el Papa Alejandro era demasiado inteligente como para no darse cuenta de todo ello. Además, César sabía que Juan era el favorito de su padre. Y era lógico que así fuera, pues, Juan poseía la astucia de una mujer artera y el corazón de una cortesana. En ocasiones hasta el propio César había caído bajo su hechizo. Él, que odiaba con toda su alma el cobarde de su hermano, Juan, capitán general de todos los ejércitos pontificios, tenía que trasladarse de una frobo. Eso tenía que tratarse de una broma. Cuando libere la cruzada me haré tonsurar el cráneo, dijo César con sarcasmo. Pues era de todos los conocidos que siempre se había negado a cortarse el pelo al modo de los sacerdotes. Alejandro sonrió. Cuando liberes Jerusalén quizás consigas que la iglesia renuncie al celibato. ¿Quién sabe? Puede que realmente sea un hábito saludable, pero desde luego resulta poco natural. Alejandro pensativo guardó silencio durante unos instantes. Quería pedirle algo, dijo finalmente. Cuando acompañes a las tropas francesas, debes cuidar de Dijim. Recuerda que es un príncipe, y que el sultán de Turquía me obsequia con cuarenta mil ducados al año por mantenerlo lejos de Estambul. No es una suma nada despreciable, y si muriera o si escapase, dejaríamos de recibirla. Cuidaré de él. Y también de mí mismo, dijo César. Confío en que mientras tanto mi hermano Juan permanezca en España. No debe enojar al rey, Fernando de Aragón. Pues mientras permanezquemos, rehenes de las tropas del rey de Francia estaría poniendo en peligro nuestra seguridad. Tu hermano siempre obedece mis órdenes, dijo Alejandro. En mis órdenes siempre estarán encaminadas a protegerte, pues a ti te depende el futuro de los Borgia. Intentaré estar a la altura de lo que sea, de lo que se espere de mí, dijo César. César abandonó Roma antes del alba. Apenas le quedaba tiempo, pues esa misma tarde debía entregarse a las tropas francesas como rehén del rey Carlos. Con una sola idea en la cabeza, cabalgó por colinas y bosques, rodeado del sonido de los animales nocturnos, hasta que, cuando el alba empezaba a barrer las sombras de la noche, llegó a la pequeña cabaña. Su caballo sudaba abundantemente por el esfuerzo. —¡Noni! ¡Noni! —gritó, pero nadie le contestó. La huerta estaba desierta. Finalmente encontró la anciana detrás de la cabaña, apoyada sobre un bastón de madera de espino. La anciana sostenía un cesto de mimbre, lleno de hierbas, cuando se agachó a recoger algo del suelo por un instante, César pensó que no lograría mantener el equilibrio. Finalmente levantó la cabeza con desconfianza, pero sus ojos nublados no le permitieron distinguir al hombre que se había detenido unos metros de ella. Arrancó un nuevo manojo de hierbas, lo depositó con las manos temblorosas en el cesto y se santiguó. Inquieta, se dirigió hacia la cabaña arrastrando las sandalias por el barro. —¡Noni! —volvió a llamarla César, mientras se acercaba a ella. La anciana levantó el bastón con gesto amenazador, pero entonces sus viejos ojos reconocieron a César. —¡Ven! ¡Acércate, hijo mío! —dijo con la voz entrecortada por la edad y la emoción. —¡Deja que te toque! César abrazó con ternura a la frágil anciana. —¿Qué puedo hacer por ti? —preguntó ella. —Necesito algo que suma a un hombre en un profundo sueño, aunque sin causarle daño. La anciana sonrió mientras acariciaba la mejilla de César. —Eres un buen chico. —César, un buen chico —repitió. —No me pides veneno. —Desde luego, no te pareces a tu padre. —Y entonces rió y la piel de su rostro se arrugó como si fuera una delgada hoja de pergamino marrón. César conocía a Noni desde que era un niño en Roma. Se decía que Noni había sido la nodriza del Papa Alejandro en España y que el Santo Padre sentía tanto afecto por ella que la había traído con él a Roma y le había regalado una modesta propiedad en el campo para que pudiera plantar sus celebres hierbas. Aunque Noni vivía sola desde que César tenía uso de razón, pues no había tenido ningún percance. Ni siquiera los vándalos de las ciudades que en ocasiones adentraban en la campaña Ellos entraban en la campiña para saquear a los campesinos indefensos y habían atrevido a importunarla. Realmente resultaba sorprendente que hubiera sobrevivido sola durante todos estos años, aunque se rumoreaba que Noni no gozaba tan solo de la protección del Santo Padre. Pues raro era el día que no se oían extraños ruidos en su cabaña. Y no solo en las noches de luna llena. Lo único que sabía César es que Noni no necesitaba salir en busca de comida, pues todos los días, como por ensalmo, parecía algún pájaro o algún pequeño mamífero sin vida ante su puerta. El Papa Alejandro siempre hablaba de Noni con cariño y con respeto y nunca faltaba a su cita anual con ella. Cuando Noni lo bañaba en la pequeña charca de aguas cristalinas que había detrás de la cabaña quienes lo habían acompañado en alguna de esas ocasiones, afirman haber visto una gran espiral de estrellas en el firmamento y haber oído bramidos y salvajes aleteos, pero eso no era lo único que se decía. Alejandro siempre llevaba colgado del cuello un amuleto de ámbar que Noni le había regalado cuando aún era un joven cardenal. César recordaba perfectamente la ocasión en la que su padre extravió el amuleto. Nunca lo había visto tan nervioso. La misma tarde que perdió el amuleto, Alejandro cayó de su montura y se golpeó la cabeza contra el suelo. Alejandro permaneció inconsciente hasta que, tras largas horas de búsqueda y fervorosa oración, sus criados encontraron el amuleto extraviado. Alejandro se recuperó y en cuanto tuvo fuerzas para incorporarse, ordenó al herrero del Vaticano que engastase el amuleto en una cadena de gruesos eslabones de oro. De tal forma que nunca pudiera extraviarse, pues Alejandro estaba convencido de que el amuleto lo protegía del mal y nadie pudo convencerlo nunca de lo contrario. César siguió a Noni hasta la cabaña. En su interior la anciana guardaba numerosos manojos de hierbas colgados con lazos de seda de las puntas de hierro, que llenaban las paredes de la oscura estancia. La anciana separó cuidadosamente unas hojas y las molió en un mortero hasta convertirlas en polvo. Después introdujo el polvo en un saquito y se lo dio a César. La hierba del orielcitel provoca un profundo descanso sin sueños, le dijo a César. Basta con un pellizco para dormir a un hombre adulto. Con lo que te llevas podrías dormir a un ejército entero. César abrazó a la anciana y se despidió de ella. Cuando estaba a punto de montar su caballo, Noni apoyó la mano sobre su brazo. La muerte ronda a tu familia. Lo previno. Alguien joven debes tomar precauciones, pues tu vida también corre peligro. La muerte siempre está al acecho, asintió César. Vivimos tiempos azarosos.